Una de mis actividades favoritas sin duda es hacer música electrónica, pero esta vez quise dar un paso un poco más allá. Sin duda para mí el tribal es un gran reto a superar, no cualquiera lo produce. Yo por lo general produzco dubstep y complexro entre otro tipo de música electrónica, pero el tribal hermano te lleva a otros límites. De hecho esta última vez que fui a Sudamérica me reuní con un artista que se llama Delfín Cuispe. Él hizo una canción para las Torres Gemelas y quedé impactado por su gran mensaje. Ahora Delfín siempre me hablaba de una mujer que cantaba música regional y otras cosas. Yo detesto este tipo de música, pero esta mujer temía el otro lado que estaba buscando de un artista. Bueno, algo que me gusta de mi carrera es sin duda juntarme con excelentes artistas, por ejemplo, Brianna, Britney Spears, Katy Perry, Beyoncé, Miley Cyrus, entre otros, pero ninguna como la grandiosa Tigresa del Oriente, escuchen. Mientras Dios te da vida y sal, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y sal. Lo mejor de esta canción es su cadencia, hermano, escucha. Su tono de voz, todo me gusta, ¿eh? Claro. Anda, trabajemos con ella. Jay tiene razón.